Hola, me ha preguntado una suscriptora desde Ecuador que si le podía ayudar para hacer que su gato dejase de dormir con ella en la cama. Que le compré una camita para él y que se la puso en el mismo dormitorio y que dice que se queda un momentito en esa cama pero que a la que se descuida otra vez se vuelve a subir a la cama. Vamos a ver, ¿cómo vas a prohibirle a tu gato que duerma contigo en la cama si se acostumbra a ello? Es normal que él quiera dormir a tu lado porque se está más calentito, más cómodo y encima está cerca de ti. Lo que yo te recomiendo que hagas es que esa cama que le has comprado no se la pongas dentro de tu dormitorio, pero pónsela en otra parte de la casa y enséñale a que ahí tiene que dormir. Para ello lo que puedes hacer es ponerle dentro una mantita que tenga su olor, una mantita que sea suya o bien que te sientes tú encima para que poco a poco vaya tomando la camita esa el olor de tu casa, el olor a ti y que él no la reconozca como algo extraño. ¿Por qué te recomiendo que la saques de tu cuarto? Si tú la tienes dentro de tu cuarto, tu gato inevitablemente va a tener la tentación de subirse a la cama y más si ya se ha acostumbrado a hacerlo, por lo que no vas a poder nunca manejar bien ese comportamiento. Si tú sacas la cama fuera de tu dormitorio y además cierras la puerta de tu dormitorio, vas a impedir su entrada dentro de él y vas a impedir que él se termine subiendo la cama. Pero sí, lo sé, que sacar la cama y cerrar la puerta puede llegar a ser una tortura porque tu gato va a querer derribar la puerta para meterse a dormir contigo. Nosotros en el canal principal ya te hemos dado algunos consejos para que aprendas a mantener la puerta cerrada y evites que tu gato la golpee para querer entrar. Así que si no sabes muy bien cómo hacerlo, pásate por ese vídeo y vas a aprender un truco muy muy bueno y prácticamente infalible.